Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual, esta vez tengo el placer de tener a un expositor de calle, a un artista, digamos, gráfico, a una persona de estas que uno se encuentra hoy en día en Caracas y en algunos otros lugares, y que bueno, muchísimas personas me han dicho, contáctalo, es una de las personas que tienes que tener en tu programa, y bueno, finalmente se ha dado, ¿cómo estás, Batsura? Epa, les saludos a todos, bastante bien, bueno, contento de todas esas cosas hermosas que dice la gente y que percibe la gente, te faltó decir ahí que también soy muralista, porque bueno, trato principalmente de establecer un concepto y de desarrollar una propuesta gráfica que les diga algo más a las personas, más allá de lo que está pintado. Sí, bueno, yo te catalogaría como muralista perfectamente, porque eso estaba pensando antes de la conversa, o sea, no es un, en algunas cosas pareciera que tiene que ver algo así como con los grafitos, con los grafitis que hay en algunas ciudades, tipo, por ejemplo, Wynwood y Miami, ese tipo de propuestas, pero también veo que tienes como algunos conceptos que pienso yo que esas obras tuyas deberían no ser tan perecederas como un grafiti, pues, o sea, debería tratar de preservarse, ¿no? Hay algo interesante que yo vengo de la escuela del grafiti, empecé haciendo grafiti, algunos estilos un poco más elaborados como el wild, el 3D, y luego pasando el tiempo quise buscar algo que tuviera más como la identidad, ¿no? Obviamente el grafiti nace en Estados Unidos, y yo decía, bueno, primero no hablo inglés, segundo, es algo que no pertenece a nuestra cultura, pero es una información que existe en el mundo. Entonces, empecé a desarrollar propuestas gráficas y estéticas que tuvieran que ver un poco más con lo que somos como venezolanos, y también con mi identidad, ¿no? Siempre buscando ahí como esa afinidad de poder tener una estética que sea originaria. Claro, y quizás, bueno, he visto algunos de los murales que tú has hecho, y en algunos, no hay ni siquiera, digamos, texto, pues, o este pseudo lenguaje que usan algunos grafiteros, que a veces, digamos, sirve también como un filtro, porque hay mucha gente que no lo entiende, mientras que en tu caso es una cuestión, un mensaje directo, un mensaje bastante alentador, es arte que la persona puede captar, no tienes que tener un nivel de sofisticado de entendimiento de lo que es arte, yo creo que se trata de una propuesta urbana muy fresca, pues, pongámoslo así. Sí, bueno, hay como algunas cosas interesantes que he venido descubriendo en el paso del desarrollo de la propuesta, que es que, mira, a veces cuando pintamos algo solamente figurativo, eso puede matar la capacidad de interpretación de la gente, porque es como cuando prendes la televisión, solo recibes información. Cuando trato de desarrollar estas estéticas que mezclan algunos estilos gráficos, como es el cinetismo, el cubismo, la abstracción, los figurativos, los vectores, hago todas estas combinaciones de elementos buscando que la gente pueda codificar un mensaje. Claro, vale destacar que el mensaje va a ir guiado bastante con las creencias y la formación de cada quien. Alguien que, por ejemplo, que es de la costa, va a razonar la imagen diferente al que es de la montaña, porque nadie va a hablar de algo que no está en su conocimiento o en su imaginario. Entonces, bueno, parte como de la idea es la mezcla de estos elementos que nos ayudan a que cada quien pueda desarrollar su propia reflexión. Totalmente de acuerdo contigo. Me parece que cada quien tiene que tener una percepción de, incluso no siendo tan placativo, hay gente que depende de cómo amanece, puede tener una percepción un día y otro día otra percepción de lo mismo. Y bueno, se tratan de también... O dice, ah, ya lo entendí. Ah, ya lo entendí. No, y lo que llaman en alemán lo llaman mucho el momento ajá. O sea, que cuando tú dices, ah, ajá. O sea, y eso me parece muy bueno porque se trata de eso, de un canal de comunicación, pues, y también que tú lo puedas quizás en algún momento compartir con alguien, no siempre ser el solo observador, sino compartirlo con alguien y escuchar distintas, digamos, opiniones al respecto. Yo creo que es de los que para el tráfico. O sea, indudablemente, nadie se queda así, no le voy a poner cuidado. En algún momento tú te pones en un sitio en que lo puedes observar bien y tienes la perspectiva completa, entonces tienes el momento ajá. Bueno, tal vez ese momento. Mira, hay algo interesante que, bueno, pasó como que en el último mural, que es sobre la madre tierra Venezuela, como ha dado tantos frutos increíbles, y en esta ocasión era Yulimar Rojas, ¿no? Ajá. Entonces pasaba la gente y decía, ya cuando estaba más o menos adelantado el personaje, decía, esa es la que salta, esa es la que salta. Y yo, sí, Yulimar Rojas, pero yo no la llamo la que salta, sino Yulimar Rojas, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que hay un propio lenguaje de la cotidianidad y de la calle. Entonces en eso, bueno, empezamos como a hablar allí y decíamos como que nosotros tenemos cosas increíbles y hermosas, ¿no? Como el salto ángel. Y entonces era como, bueno, tenemos el salto ángel y tenemos la que salta. La que salta, el salto ángel, la caída de agua más grande del mundo. Entonces ahí se modificó completamente el diseño o la propuesta que había y se desarrolló una imagen, una síntesis gráfica del salto ángel y arriba una silueta de Yulimar saltando el salto. Entonces, nada, en el transcurso de la construcción de la idea, siempre vamos como modificando para que lo que se pinte sea un reflejo o hasta incluso un espejo de la sociedad, ¿no? Muchos de los murales, trato siempre como de explicar que no solamente se trata de un personaje, sino que el personaje es un elemento conductor de la idea, van tratando de acercar a las personas a otros sentidos, ¿no? Es como el que va conduciendo ese vehículo de la imaginación. Entonces, cuando ya nos enganchamos con la imagen, viene una segunda etapa, que es esa etapa donde empezamos a descifrar el entorno. Y si ese entorno que estamos descifrando es coherente con lo que vivimos, puede que el mensaje o la idea llegue más acertadamente, ¿no? Claro, o sea, yo también pinto en mi, digamos, puesta original en el momento que pinto yo, es una idea que tengo para mí, pues, no es necesariamente algo que tiene que ver con otra persona o con un grupo de personas, pero al final, como está saliendo, se está volviendo en un medio, pues tú empiezas a obtener el feedback de las personas que, y a veces uno mismo se sorprende del potencial que tiene una idea, o sea, de todas las esquinas que pueden salir de lo mismo, pues, porque obvio que uno, pues, tiene una idea principal, que es lo que lo impulsa a hacer eso, pero todo el que contribuye con su opinión, con las distintas formas de ver lo mismo, te enriquece a ti mismo. Entonces, tú tienes una cuestión muy buena, que es que lo estás haciendo prácticamente, puedes usar la opinión del espectador, porque debe ser un espectáculo verte hacer un mural, pues. Entonces... Sí, bueno, la gente no comprende como el tema de cómo lograr una imagen tan pequeña, proyectarla en una pared, solamente con el recurso del spray y, bueno, el conocimiento que se ha adquirido. Entonces, bueno, eso llama también bastante la atención, y eso permite que la gente también tenga una cercanía más con el arte, ¿no? Esa sorpresa, ese elemento que está allí, también nos da esa cualidad. Es bastante interesante, yo siempre les recomiendo como a los artistas en general, que, bueno, de la pintura principalmente, y de otras cosas, que salgan a la calle e interactúen con las personas, ¿no? O no necesariamente tienes que interactuar o hablar tú mismo estando ahí en un espacio que no es tan solo tuyo, sino que es de donde coinciden mucho, vas entendiendo otras dinámicas y otros procesos, digamos, más creativos, ¿no? Por eso yo creo que también parte de uno migrar del tema, del graffiti, que es bastante como mi arte, mis tipografías, esto lo estoy haciendo porque me representa a mí, ¿no? Obviamente estamos en el trópico, en donde las personas tienen otras características muy diferentes a otros continentes, ¿no? Tal vez en otros espacios la cosa es un poco más fría y más lejana, y sí, me gusta, pero ya no me acerco, ¿no? Aquí hay como una necesidad de acercarse y celebrar, y ahora, bueno, mucho más donde este proyecto ha desarrollado potencialidades, digamos, comunicacionales, que la gente enseguida, que uno está pintando en la calle, pasa y mira, Batsura, quiere acercarse, quieren tomarse fotos, conocen sobre el proyecto, de qué se trata, se sienten parte, entonces ya eso, si te alejas de esa realidad, te abstrae y empiezas a desarrollar propuestas gráficas, que tal vez la gente no se vea tan reflejada, también eso mismo hace que haya una separación de la pintura, del arte, con la persona, porque tal vez la persona no va a reflexionar algún problema o alguna necesidad que tenga de su propio ser. Mira, en estos días he estado pensando yo en la Universidad Central, que es un objeto de arte per se, o sea, tienes cantidad de, que han usado materiales en la época que se hizo, de tal forma que son materiales que conservan muy bien su color, y tienen como una, hay murales muy bellos en la Universidad Central, entonces, bueno, digo, porque eso quizás no ha tenido un impacto como lo tienen, por ejemplo, los murales de Diego Rivera en México, ¿no? Y, ¿por qué eso? Porque eso tiene un impacto, digamos, para los conocedores de la Universidad Central, pero a nivel universal no ha tenido ese impacto. Yo pienso que, una de las conclusiones quizás que he sacado yo, es que en ese momento teníamos una propuesta muy, digamos, poco venezolanista, estábamos siguiendo como las líneas del arte del mundo en el instante, lo que se hacía en París, lo que se hacía a lo mejor en México, pero no había como una cuestión urbana que dijera una idea de lo que estaba sucediendo políticamente en el país del venezolano. Yo creo que tú estás iniciando un movimiento que puede tener futuro en este sentido, porque tienes la posibilidad de expresar en una forma muy buena a la sociedad venezolana y quizás llegar a tener la parte crítica, la parte de todas estas cosas que hacen falta en algún momento, sería ideal que se pudiera preservar tu trabajo para el futuro, pues que se pudiera llegar a tener en algún momento eso que estás haciendo, pero también que se pudiera pasar a pensar en que fuera en otro material que le diera aguante. Bueno, yo obviamente pinto con spray y algunos muralistas pintan con pintura y eso tiene como un periodo de vida, ¿no? Sin embargo, también me he estado pensando como ese tema en donde tal vez pueda hacer algunas intervenciones en mural y que luego de cierto tiempo ese mural pueda ser impreso en cerámica y ser ensamblado sobre la pintura que ya está, ¿no? Y de tal forma perdure en el tiempo. Obviamente no es la pieza original, pero es una intervención sobre la pieza original que va a estar desgastado, ¿no? Yo ahorita tengo como una ruta de murales que he venido desarrollando en donde próximamente pienso como hacer un barrido de recuperación de esos mismos murales, retocando los colores, incluyendo algunos otros elementos. Hay un aspecto que es interesante, el que tú relatas, que habla sobre cómo esas grandes obras y esas grandes, digamos, historias que tenemos artísticas, plásticas, arquitectónicas, de tantas formas, en cierta forma no ha trascendido o, digamos, no ha tenido el impacto comunicacional que podrían tener otros aspectos, ¿no? Creo que hay algo importante que yo siempre trato de decirle a la gente, que es que, mira, bueno, hay un factor del graffiti o del arte que es el desconocimiento. Mientras más gente tenga desconocimiento sobre lo que se trata la propuesta, menos aceptación va a tener. Mientras más sociabilicemos la información desde el punto de vista de los accionistas del arte, eso va a ir rodando mucho más y va a poder tener mayor entendimiento y el arte va a poder ir ganando nuevos espacios. Por otro lado, está como el tema de que no solamente es una responsabilidad de los artistas, sino también del transeúnte que visualiza la imagen y que tenga la inquietud o la necesidad de obtener información al respecto de eso. Hay un aspecto que es con respecto al espacio físico, que para muchos representa cosas importantes, toda la arquitectura que existe en la Universidad Central. Puede ser que los artistas venezolanos en un momento se separaron mucho de estilos más tradicionales de la pintura y migraron más hacia la abstracción, el cubismo, el cinetismo, que también ha sido una bandera que Venezuela ha alzado muy alto y que bueno, que se reconoce también que hay grandes ponentes en esas técnicas en Venezuela, ¿no? Pero por otro lado, está el punto de que va a depender de dónde nazca el arte, ¿no? Si el arte nace dentro de cuatro paredes, va a nacer del pensamiento de un individuo y la interpretación de un individuo con respecto a un espacio o a un formato y luego es expuesto en la ciudad, o sea, es como que pasa a ser un módulo que entra en la ciudad, no es un módulo que nació de la ciudad. Entonces, al ser un elemento que tal vez no tiene los colores o la armonía cromática que tiene, digamos, la ciudad, a las personas le cuesta un poco más digerir esa información. A veces cuando tenemos, por ejemplo, imagínate que en Canaima, donde están los pemones, se establece una pieza cinética del maestro Cruz Díez. Los pemones van a decir como ¡guau! No sé qué es, está increíble el movimiento y le ponen un nombre que ni siquiera saben ellos qué es. Pero, porque no es algo que sea parte de ellos. Entonces, imagínate que hacemos otra cosa con otra paleta de color, una paleta de color que también sea abstracto, pero que diseñamos una paleta de color más cromática a lo que se vive en el territorio, ellos van a tener una relación más directa y van a asociarlo con otras cosas. Por eso te comentaba que a veces nosotros no vamos a desarrollar un criterio sobre algo si eso que estamos viendo no se parece a algo que ya hayamos conocido. Entonces, puede ser que haya mucho desconocimiento en la población en general en ese momento porque también digamos que la Universidad Central tiene una arquitectura digamos que en su momento de avanzada que para el año en que se construyó y se desarrolló tal vez la población en general no tenía esa información. Hay otro punto que es bastante importante que he venido desarrollando que es como nosotros desarrollamos una estética basada en la raíz al nosotros desarrollar una propuesta que se base en nuestros principios y en nuestras formas de razonar podemos evolucionar y crear algo bastante autóctono. Tú citabas hace momento a Diego Rivera o otros artistas mexicanos del muralismo que han sido bastante impresionantes en esas técnicas pero ¿qué ha pasado con México? México hoy en día es una de las potencias digamos mundiales en el tema del arte de la música del tatuaje del graffiti han desarrollado una propia propuesta que en cualquier parte del mundo Estés lo identifica ¿pero por qué lo identifica? Porque ellos fueron a su raíz y empezaron a construir diversas formas elementos que ya tú identificas mira eso es de México yo quiero ir a México a conocer esa propuesta ¿por qué? Porque México tiene una característica que le muestra al mundo algo diferente dentro del mismo mundo y no tiene réplicas de las otras cosas que puedes conocer en cualquier parte del mundo tanto así que hasta digamos hasta Disney hizo una película basada en toda la cultura mexicana y en todo su digamos folclor entonces bueno esa es parte también como del trabajo de cómo desarrollamos propuestas gráficas que se identifiquen que vienen de este de este lado del mundo y que tienes que venir a Venezuela a conocerlo o cuando esta propuesta esté en otro lado la gente va a identificar mira eso es un batsura pero también eso es Venezuela estoy totalmente de acuerdo contigo sin embargo pienso que una de las diferencias quizás entre nosotros y México es que nosotros los venezolanos tenemos un problema en cuanto a lo que es la identidad o sea cuando tú tienes a 30 venezolanos y empiezas a discutir el término cultura venezolana o identidad entonces hay muchísimos criterios porque somos un país quizás que estamos formados por un conglomerado de personas en su mayoría que somos traídos de otros lados incluso desde África hasta diría yo hasta el mismo continente americano ha contribuido a lo que es hoy en día el venezolano pues tenemos europeos tenemos suramericanos que vienen de otros países en los cuales había cultura autóctona y luego tenemos entonces la mezcla esta tan importante que tenemos del afro venezolano y todo eso pues hace que tengamos que la propuesta que va a salir quizás esté cocinándose en este instante para para salir o sea está brotando pero digamos 30 años atrás o 40 o 50 estábamos muy crudos en lo que se llama identidad del venezolano pues yo creo que lo único que nos pusimos de acuerdo en algún momento es que el pabellón es el uno de los platos nacionales y el resto es así como cada quien tiene su gustico su forma de interpretar lo ves en la variedad de la música lo ves en y claro entonces hemos tenido grandes pintores grandes digamos artistas y algunos se han ubicado en la plataforma internacional en el París de los 50 en la misma digamos el vanguardismo mexicano en momentos no auténticos venezolanos quizás y entonces claro para mucha gente pues no se identifican y para otra gente pues sí pues porque en Venezuela hay de todo pues hay hay personas que están en cualquier parte del pensamiento pero claro para que sea algo urbano como la propuesta que tú tienes es bueno que la persona interactúe que llegue a ser un lenguaje que lo entienda que le expanda sus ideas entonces por ahí va la cosa pienso que no es tan fácil no, no es tan fácil porque también así como comentas tú venimos de un de un proceso donde digamos que en cierta forma el folclore en Venezuela también se ha visto como un libro viejo que tiene polvo y normalmente la idea de transformar esas imágenes conceptualizar esas ideas con un lenguaje mezclarlo con un lenguaje como el mural como el graffiti que es bastante actual bueno más en el graffiti es traerlo a la palestra y mostrar que no es un libro viejo aburrido sino que más bien es parte de nuestra idiosincrasia y que nosotros podemos mezclarlo con eso y exhibirle al mundo de nuestros colores nuestras formas hay algo hay algo interesante que me pasó en algún momento entre tantas reflexiones que hace aproximadamente como como seis años seis siete años viajé por primera vez a Italia estando en Italia bueno obviamente es un país que es inmensamente rico en el tema en el tema del arte fui a conocer algunos algunos museos y algunas propuestas artísticas increíbles sobre el sobre el retrato el realismo en donde tú viendo las imágenes puedes analizar una cantidad de cosas y sacar conclusiones y al mismo tiempo desarrollar tu propio conocimiento tu propia interpretación cuando regresó a Venezuela pasaron como tres años cuatro años y sacaron una colección de arte de pintores realistas de venezolanos ¿no? fui al lugar a conocer a conocer el espacio a ver las obras y yo decía guau hay cosas aquí sumamente interesantes que no tienen que envidiarle nada a esas pinturas de allá afuera e incluso elementos sorprendentes como los artistas pintaban dentro de la oscuridad imagínate que hay una mesa y debajo de la mesa hay un niño y ese niño y todo eso es oscuro y ahí está el niño pintado dentro de la oscuridad ¿no? un elemento que no ve digamos en esa no lo consigue fácilmente en esas pinturas europeas y bueno con una buena calidad entonces yo decía tuve que esperar yo seis siete años para ir a Italia interactuar con estos cuadros realistas y obtener alguna reflexión que lo pudiese haber hecho aquí en mi país a los dos años yendo a algún museo a ver esto pero esto no no se sociabiliza en los museos o son exposiciones que duran mucho tiempo de alguna cosa y entonces no hay rotación y no puedes ver la variación de los estilos y técnicas que se pueden observar después de allí vi una exposición sobre la Venus de Tacarigua que es una escultura precolombina venezolana y la reflexión de la gente era que si eso era una escultura de los incas o los mayas y yo decía no es una escultura venezolana después me puse a investigar y normalmente en internet no sale mucha información pero conseguí un libro en Barquisimeto que hablaba y tenía relatos y fotografías de un montón de esculturas al mismo nivel de esta escultura precolombina que hacían nuestros aborígenes entonces decía wow nosotros estamos como en el como en el desconocimiento histórico y que no se ha mostrado de quienes somos entonces si no si no sabemos quienes somos no tenemos un punto de partida para empezar a desarrollar una propuesta gráfica o de identidad entonces ¿qué hacemos? obviamente vemos otras influencias a niveles mundiales y es lo más cercano que podemos tener entonces hemos tenido hemos tenido momentos quizás que ha habido gente que ha reconocido lo que tenemos y han iniciado digamos algún tipo de conservación de estas cosas y por lo general muchas de las cosas que tenemos hoy en día que podemos nombrar son productos de coleccionistas que han tenido esa visión pero ha faltado quizás la política de Estado hemos sido muy esnovistas y hemos tenido momentos de el petróleo en la época que tuvimos petróleo en la época que pudimos vivir esos boom pues éramos personas que compramos civilización y la implantamos en Venezuela sin digerirla entonces bueno se hicieron proyectos arquitectónicos y hay todavía proyectos arquitectónicos bellísimos todo eso pero el ciudadano el que va a disfrutar del urbanismo no intervenía en esa selección no no se no interactúa en esa selección entonces simplemente un usuario que a veces sin entender porque tú te pones a ver los espacios que a veces se crean para para desde el punto de vista urbanista son gigantescos son cuestiones que uno dice bueno porque tiene que ser tan grande y a veces son incómodos pero tú tienes que entender que esos espacios se crean de una forma para hacer la ciudad para hacer lo que sería digamos la la metrópoli y eso tiene un sentido en estas grandes metrópolis pero tú tienes que saber o sea tienes que amar a tu ciudad tienes que querer caminarla querer estar afuera todas esas cosas y en Venezuela se empezó a quitar ese gusto por estar afuera por estar sentado en una plaza por estar sentado en un parque ese tipo de cosas ¿no? Sí hay hay algo interesante que de las mismas dinámicas de la sociedad no solamente como hacemos una crítica sino también hacemos una propuesta y hacemos nuestro granito de arena que era alguna vez estando en el metro de Caracas y viendo todas las complicaciones tanto en en el sistema en características del mismo espacio yo decía wow un trayecto que es de 10 minutos me estoy tardando una hora en el metro sería mejor salir caminar y disfrutar a mí me gusta mucho ver la ciudad me gustan los contrastes que existen entre la montaña los edificios las zonas populares Caracas se caracteriza por por tener contrastes en todos en todos sus sus espacios ¿no? entonces bueno decía que sabroso sería en vez de estar esperando el metro y todo ese tiempo que pudieras ir caminando y recorrer la ciudad entonces bueno en ese momento nació la idea de plantear una ruta en la que fuera desde desde Altamira hasta hasta la bandera y que la gente pudiera ir caminando y por estaciones de metros y zonas aledañas pudiera ir interactuando con las imágenes o los murales tal vez por las situaciones económicas y diferentes factores la familia no tiene como para ir entre todos ir a comerse un helado o ir a comer o tener una excusa donde tengas que ganar dinero gastar dinero pero sin embargo puedes tener la excusa de salir en bicicleta con un potecito de agua y tu niño o tu niña ir haciendo paradas por cada mural y poder tener una interacción y una reflexión familiar como cuando ves una película que al final del cierre de la película hacen como un conversatorio sobre qué le pareció o qué análisis puedes sacar de la misma entonces bueno parte de la idea también de estar haciendo estos murales en la calle es que la gente tenga una excusa de recorrer su ciudad y rescatar un poco ese legado histórico arquitectónico y pictórico que ha existido en nuestro país pero bueno con una estética y una forma una forma diferente donde bueno ahora hay que hay que pensarse un poco como preservar esos murales y que bueno que cuando cuando ya yo tenga como 50 años o cuando ya no esté puedan seguir siendo ese mensaje pueda seguir estando ahí permanentemente mira bueno me parece que es excelente tu idea yo pienso que ya lo estás logrando en cierta forma hay cierta expectativa como te dije antes de comenzar nuestra conversación Hugo yo la primera vez que te noté me hizo un comentario un hermano mío que vive en Venezuela y bueno dije wow hay que contactarlo y luego he tenido dos personas que a través de mi Instagram me han contactado y me han dicho ¿por qué no lo aproximas? entonces esas expectativas yo creo que ya existen y claro todo hay que darle el tiempo yo pienso que ya el camino ya se inició el camino me parece excelente lo que estás diciendo lamentablemente bueno estamos llegando al final de la conversa quisiera quisiera que dejaras un mensaje que dijeras algunas palabras que se queden tú sabes siempre estas conversas yo las quiero terminar con algo que quede para las personas que una vez terminado de escuchar pues le resuene esa idea en el cerebro por lo menos por un día dos días una hora lo que sea que quede algo para llevar bueno siempre trato de decirle a la gente que lo más importante antes de hacer o de crear es sencillamente hacer sabes partir de ese principio ¿no? otra cosa es que todos estos murales se están desarrollando para que la gente pueda chocar con ellos tener una reflexión y llegar a su casa conversando y tal vez hasta tan inspirados de desarrollar su propio sueño ¿no? hay algo interesante que ha estado pasando y que lo he estado observando y que me da bastante alegría seguir generando es que cada mural se ha convertido como en una alegría en donde cada propuesta que se haga es como una nueva noticia y es una nueva sonrisa para la gente entonces nada lo que queda es seguir haciendo sonrisa para nuestro país bueno muchísimas gracias por por darme esta oportunidad de conversar contigo bueno y ya sabes en Viena tienes un amigo que cuando vuelvas a regresar a Europa tienes un sitio donde comenzar también a quien viene próximamente bueno un abrazo nos vemos mi pana gracias 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 por ver el video